Música En realidad, ese vehículo, yo iba pasando por el estadio y la llave estaba en el carro y yo me lo lleve y me puse a la vuelta. ¿Pero se dice que tú lo sacaste de una marquesina? Son mentiras, la gente acusando. No, que es esto, es así. Los dueños saben que es así. ¿Pero por qué lo hiciste? Para dar vueltas. Sí, dando vueltas. Fumar marihuana y consumiendo. Ah, ¿tú consumes también marihuana? Sí. ¿Y de dónde tú eres? De aquí mismo. ¿Es la primera vez que tú haces eso? No, esos vehículos son por primera vez. ¿Te sientes arrepentido, Jonathan, de haberlo hecho? Claro, porque yo por la mano acabo de ir a casa. ¿Qué consulta nos da a estas personas que dejan la llave los vehículos? Esos son gente que se descuidan así, son comprados. ¿De dónde tú eres? De aquí mismo. ¿Dónde es el nombre? Jonathan. ¿De qué sector tú eres, Jonathan? De ahí mismo, desde el país, ¿no? ¿Entonces qué tú le pides al ordenante a las autoridades contigo? ¿Cómo? ¿Qué hagan contigo? ¿Qué tú quieres? Que eso es lo que yo quiera, mamí. ¿Por qué yo me toco? ¿Tú sabes que yo... ¿Es un antecedente, Jonathan? No. ¿Es una venta ahí aquí? Hace mucho tiempo. Hace seis años. ¿Por qué? Por unas escopetas. ¿Por qué? Escopetas. ¿Y entonces, Jonathan, qué decirle al mueño del vehículo también? Que me escuse, me perdone, porque yo se lo iba a llevar ahí mismo el tomar. ¿Yonatan, tú lo vas a llevar a él? Sí. ¿Yonatan, tú tienes que decirle a esta puta vez? Sí. ¿Qué tiempo tú duraste con el vehículo, Jonathan? Un par de horas. Estábamos. Escogeologist. ¿Y con qué? Allá. ias.